El Poder Judicial de Nuevo León tendrá importantes cambios en los próximos tres meses. El Tribunal Superior de Justicia comenzará a crear juzgados virtuales y vanguardistas a nivel mundial. Será en tres meses cuando echen a andar esta implementación tecnológica en el área de jurisdicción voluntaria. Este nuevo sistema será el primero en implementarse en el país. Vamos a empezar con jurisdicción voluntaria, rectificaciones de actas, para ir después implementándolas en otras áreas e irnos hasta la contención. Ahorita tenemos virtualmente esa interacción con los litigantes a través del tribunal virtual, pero queremos hacerlo 100% sin papel. Pero además el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Adolfo Guerrero Villarreal, detalló que remodelarán las instalaciones, además de construir un nuevo edificio. Para este nuevo edificio tienen el esquema de una magno construcción. Tenemos un edificio magno que pretendemos que sea alrededor de 80 mil metros cuadrados, tan estudio, pero ya lo importante que tenemos aprobados por parte del Congreso del Estado una partida multianual de 70 millones de pesos, que es parte de su financiamiento. Esto también se va a tomar en cuenta todos los edificios que tenemos en renta, la cantidad de rentas se trasladarán a esta APP, a este nuevo edificio, y aparte lo que pueda generar este edificio con la renta de espacios, de estacionamientos y cualquier otro servicio que se vaya a brindar. Se estima la construcción tardaría alrededor de dos años y su costo total será de mil millones de pesos. Sara López, Noticieros Televisa.